¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mang en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 15 de octubre del 2018 en nuestro segmento de emprendimiento, en nuestra sección de ideas de negocio, el tema que nos convoca ahora es empezar con un podcast y recordarán que el video de la semana anterior, uno de los videos anteriores, hablábamos de qué es el podcast, qué es el podcasting y cómo podríamos utilizarlo como una herramienta de Involve Marketing. Pues bueno, repasemos rapidito cuáles serían esos requisitos importantes que deberíamos tomar en cuenta para lanzar nuestro propio podcast. ¿Y es? Primero deberíamos hacer un match, es decir, unir lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos encanta con lo que nosotros controlamos, con lo que somos expertas, el tema, los temas, los contenidos o los servicios con los cuales nosotros podamos, seamos expertos, dominemos el tema. Identificar claramente cuál es tu cliente ideal, tu audiencia, a cuál va enfocado. Por supuesto, aplicar tu marca personal, es decir, tu estilo propio, tu esencia, tu modo de expresarte lo debes proyectar en el podcast. Pues ahí saldrán preguntas como, ¿con qué frecuencia lo lanzo? ¿Qué tiempo duraría el podcast? ¿Qué días lo saco? ¿A qué hora lo saco? Todas estas preguntas obviamente se van a contestar cuando tengas claramente identificado cuál es tu audiencia, cuál es tu nicho, a qué personas vas a enfocar ese podcast. Recordar también que en un ciclo de podcast tenemos el crear, crecer, crear, crecer, crear, crecer, monetizar. Es una carrera a largo plazo si tú decides monetizar un podcast, pero sí que se puede. En esta fase de crear, crecer, crear, crecer, pues se debe manejar constancias. Debes también, antes que nada, crear tu calendario editorial para que tengas claro cuáles son los temas que vas a proponer. Recuerda que con el podcast tú puedes compartir tu contenido con mucha gente, puedes darte a conocer y ya te pueden identificar como un experto en el tema que tú domines. Hasta aquí el video de hoy, muy cortito. Espero que les haya gustado. Si quieren saber más de cómo comenzar a crear tu podcast, les invito a que visiten el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iBooks y en iTunes. Adicional a que visiten katiaman.com, este Membership Site que va a lanzar cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. Nos vemos el miércoles con otro video. Denle like y compartan.